En ese momento algo en mí interno me dijo, sí, es por acá y tenés que hacerlo. Yo trabajaba en un taller en el que alquilaba el espacio, tuve que acondicionar el espacio en mi propio lugar. Y venían a mí muchas veces las charlas de los talleristas que había escuchado en las charlas de Emprendemos Juntas, de todas sus historias, de todas sus caídas, de todas sus vueltas a empezar en un mes. Hicimos más de 3.000 barbijos. Y esa es la vida del emprendedor, es transformarse y reinventarse en cada crisis, porque las crisis son oportunidades.